La tercera carrera Adentro de partidores, el número 9, Rey Mastro, hizo correr el 12, Ido Laporteña, estira un cuerpo y medio, lo sigue el 10, Toro Rosso, a un cuerpo y medio, corre el 8, Sab Regal, un cuerpo adentro, el 1, Ayoya 1, medio cuerpo, el 3, Mr. Jackson, cuerpo y cuarto por fuera, corre el número 11, Taco A. B., medio cuerpo adentro, el número 7, Nico Rosberg, a un cuerpo y medio por dentro, el 4, Wolven, medio cuerpo, corre el 5, Impressionable. A tres cuartos de cuerpo abierto, el número 6, Biglietto, en los últimos 750, adelante el 12, Ido Laporteña, dos cuerpos y cuarto, lo sigue el 10, Toro Rosso, a medio cuerpo por fuera, corre el 8, Sab Regal, a medio cuerpo, el 3, Mr. Jackson, tres cuartos de cuerpo por fuera, el 11, Taco A. B., a la cabeza, gana posiciones en el medio, el competidor número 7, Nico Rosberg. A dos cuerpos, Ayoya 1, a medio cuerpo por fuera, Biglietto, a tres cuartos de cuerpo, corre el competidor, Wolven, los de la tercera, hacen su ingreso a la recta final, el 12, Ido Laporteña, un cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera, Mr. Jackson, tercer abierto, Nico Rosberg, cuarto por fuera, viene corriendo, Taco A. B., quinto adentro, el 8, Sab Regal, en el medio, corre el 6, Biglietto, en los últimos 120 metros, el 7, Nico Rosberg, medio cuerpo, en su busca por fuera, corre el 11, Taco A. B., los últimos 50 metros, el 7, Nico Rosberg, la cabeza, la sigue, Taco A. B., cabeza, cabeza, el 7 y el 11, y cruzaron el disco. Gracias.